Hemos tenido la media sanción que requiere la ley 7722, que es la ley que controla el medio ambiente en especial en el tema minero, exige que la legislatura haga una verificación de cumplimiento, que haga una verificación del tema legal, ambiental y obviamente de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la norma. Habiendo hecho eso y siendo un proyecto que se viene discutiendo hace muchos años, tuvo una primera, digamos, intención en el 2014 que en ese momento no se aprobó porque no estaba el inventario de glaciares, en el 2018 se terminó el inventario de glaciares y de 2018 ahora tiene que ser el que pide el derecho para explorar, el que tiene que movilizar. Y eso ha ocurrido el año pasado donde los interesados han pedido una exploración, simplemente poder verificar si hay o no posibilidades de material para el día de mañana volver a presentar una declaración de impacto ambiental por la explotación, que también va a venir a la legislatura como dice la ley y será tratado oportunamente. Significa que van a ser nueve pozos donde se va a extraer material, ese material después es analizado en laboratorio para verificar si existe el porfidio de cobre que es el objetivo principal, material que casi no utiliza agua, para que tengamos una idea, para hacer las nueve perforaciones se utiliza una pileta Pelopincho de agua, es muy poco y se vuelve a usar. No hay glaciares en la zona, activos, con lo cual eso nos permitió tener la tranquilidad con la venida de unos 6 o 7 especialistas de la UTN, de la Universidad Nacional de Cuyo, también viene obviamente de protección ambiental y de minería, y también estuvo el fiscal de Estado quien nos dio la tranquilidad de que la DIA está vigente porque no ha habido ninguna causal para alterar ese pedido que había originalmente, salvo que estaba un tema por cumplir que era el inventario de glaciares para saber dónde había glaciares, en el lugar donde se va a hacer no hay glaciares.